¿Qué tal banda? Estamos en el Festival Subterráneo 666 con una banda extraordinaria del cual ellos son... Somos un Torment. Torment. No, otra vez, somos... Drew Torment. Bueno, yo no, ellos. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Todo chido, acabamos de tocar. Estuvo bastante bien, me gustó el set, estuvo muy bien el audio y la respuesta de la gente estuvo muy chida, la verdad. ¿Tú quién eres? ¿Quién te representa? Yo soy Alberto, soy bajista y ahorita soy guitarrista provisional. Yo soy David y toco la guitarra. Yo soy David, soy su ingeniero, pero ahorita estoy de bajista. Jorge en la voz. Omar en la batería. Y ahí como lo ven, él es el sex appeal de toda la banda. Él es el que tiene el poder de toda la banda. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Tienen con algún material? ¿Quién me cuenta de hacer caso? Ay, perdón. Aquí el joven. Bueno, pues, Drew Torment cumple dos años, en noviembre de este año, y pues tenemos ya un disco, una larga duración. Estamos terminando el segundo, de hecho ya nos falta el 10% para terminar y pues ya vamos a empezar con la preproducción para entrar a estudio a inicios del próximo año. Ok, ¿y son los integrantes originales o ahorita hay un cambio, bueno, por lo que estamos viendo del ingeniero que llegó? Sí, bueno, en realidad aquí mi amigo Omar, el baterista, y un guitarrista que anda de gira en Europa con otra banda, y su servidor, pues fundamos la banda. Beto, acá al fondo, y David, detrás de Beto, se integraron posteriormente. Ahorita, por aquí hay unos cambios musicales, por el trabajo que tuvo que ir a desarrollar nuestro guitarrista de Europa, y pues aquí está Eder apoyándonos en el bajo, y Beto que tocaba el bajo, pues ahora está tocando la guitarra, pero pues todo muy bien, seguimos igual sin detenernos. Cuéntame esto de que estás tocando un instrumento y de repente te pasas otro para apoyar, es difícil, te tienes que poner a estudiar más, o lo dominas porque eres guitarrista y después te vas a tocar otra cosa. Pues sí, en realidad yo soy guitarrista, y cuando disoné con True Torment quería entrar a guitarrista, pero faltaba un bajista, entonces me invitaron a ser parte de la banda como bajista, y dije, ah, pues no hay ningún problema, y ahora que no está Fernando el guitarrista, pues bueno, en esencia es básicamente lo mismo, las canciones, solo sí, es más importante como tener más precisión al ejecutar, y también al desenvolverse en vivo. Darle tu toque. Sí, básicamente, como dejarle un sello a lo que estás tocando. Y por acá, o sea, ser parte de algo más, y de backstage, que es importante porque mucha gente no lo conoce, se necesita un ingeniero para que suenes bien, porque a veces tocas mal y está el ingeniero mágico, puf, puf, y chingón, ¿no? Ya me va a dar pena, no va a querer hablar. Pero ya estás del otro lado, ¿qué es eso con esto? Pues ha sido muy padre, realmente, porque bueno, una cosa es precisamente, son dos mundos diferentes, uno estar en el escenario, otro estar atrás, y bueno, por el trabajo que ya llevaba con ellos ya haciendo, pues te vas aprendiendo en las rolas, ya sabes cómo va a entrar, ya sabes cómo tú agregar dinámicas en la consola, y ya cuando estás en el escenario, pues es muy diferente, muy divertido, demasiado divertido, o sea, es como a la par de estar atrás en una consola, y este, pero ha sido, sí me ha costado trabajo definitivamente, pero este, puro, es pura constancia, ¿no? De estar fregando, fregando ahí, duro, duro, hasta que sale chingón y ya. Bueno, ¿alguna presentación que tengan, algún proyecto que alguien nos pueda contar? Nuestro siguiente evento es en la presentación del disco de This Is Hell, el próximo viernes 13 de octubre, en el Foro Moctezuma va a ser, ahí los esperamos, ojalá puedan asistir y apoyar a la banda, y sobre todo a This Is Hell, que está presentando su nuevo disco. ¿Cuándo está el boleto? Híjole. Bueno, ahorita nos recuerdan, están, no, están tomando, acaban de bajar de escenario, y ahorita como que no se acuerdan, están demasiado eufóricos, lo sabemos, pero finalmente recuerden, tienen que apoyar a esta banda, suena bastante bien, y si no me creen, escúchenlos, y si no me creen, chequen su sitio en Facebook, YouTube, o demás, ¿hay alguien que me pueda dar esos datos? Pues es ThrucTormentOfficial en Facebook, y pues es la única red que tenemos ahorita, por ahí hay un canal en YouTube que se está nutriendo de videos, pero igual nos encuentran fácil, como ThrucTorment en YouTube. Pues los invitamos a escuchar la banda, la nueva propuesta, estamos echándole muchas ganas al próximo material, que yo creo que estará listo a mediados del próximo año, entonces pues bueno, gracias por apoyar, por estos espacios, porque realmente la escena apenas está creciendo, yo vivo un rato, pero que realmente se esté desenvolviendo, pues creo que estamos en ese punto de despegue, entonces pues bueno, gracias a todos por el apoyo. Pues recuerden, vamos a seguir teniendo más noticias de ellos, esperemos toparlos en algún atocado, que nos inviten, y sobre todo, a lo mejor posteriormente ya con su nuevo material, que nos den más noticias. Recuerden, esto es Rock Weekend.